Las emisiones de CO2 han alcanzado niveles récord durante esta última década, y la principal consecuencia es el cambio climático. Aunque las emisiones de dióxido de carbono crecen a un tiempo menor, no hay razón para relajarse, ha crecido un 7% anual durante una década. ¿Qué podemos hacer? En el caso de una armación de coche, comprar uno que contamine menos. ¿Cuántos productos tienes en casa que no están de proximidad? Todos estos productos se transportan en barco, y esto contamina mucho. Compra productos de temporada y de proximidad. ¡Cuida tu planeta!